Oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sálvame, Dios mío, por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Escucha, Dios mío, mi oración. Presta oído a mis palabras. Pues gente arrogante y violenta se ha puesto en contra mía y quiere matarme. No tienen presente a Dios. Sin embargo, Dios me ayuda. El Señor me mantiene con vida. Él hará que la maldad de mis enemigos se vuelva contra ellos mismos. Amén. Salmo 54, Salmo de David 3, 7. Padre Dios, quiero alabarte, quiero bendecirte, adorarte y glorificarte. Me has dejado, Señor, ver un día más. Me has dejado la gran alegría de saber que sigo con vida. En esta mañana, quiero mostrarte mi amor y mi confianza. Elevo mis brazos al cielo, Señor, al contemplar la luz de este día, para bendecirte, para adorarte, para glorificarte y para darte gracias. Creo, mi Dios, en tu amor y en tu bondad. Creo en Jesús, tu único Hijo, el Mesías, el que había de venir por nuestra salvación. Dame las fuerzas hoy. Guíame, ayúdame a avanzar contigo. Fortaléceme, pues si tú estás conmigo, nada podrá sucederme. No temeré a nada y todas mis necesidades y propósitos podrán encontrar en ti solución, ayuda. Gracias porque me escuchas. Gracias, Padre amadísimo, porque no desamparas a estos corazones que a ti clamamos. No nos desampares en este nuevo día. Brille sobre nosotros todo el día con tu luz y entréganos esos milagros maravillosos que sólo tú puedes hacer y por los que tanto hemos pedido. Concédenos la salud del cuerpo y del alma. Concédenos el sustento, el trabajo, la esperanza y la fe. Permite que salgamos adelante en esta vida, a pesar de cualquier problema o dificultad que se presenten en el camino, a pesar de las adversidades, Señor. Yo confío en ti y tu compañía me hace sentir tranquilo y seguro, porque siempre estás junto a nosotros. Tómanos de tu mano. Gracias infinitamente por este regalo de un día más. Ayúdanos, Dios de la eterna gloria, a perseverar. Haznos feliz, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de hablar contigo al comenzar un nuevo día. Gracias porque me cuidaste mientras dormía y cuidaste de los míos. Quiero elevar mis súplicas con toda confianza por mí y por aquellas personas que no han despertado de su descanso y por todos aquellos que ya se encuentran en el reino, por aquellos que hoy en el purgatorio esperan de tu bondad. Señor, te pido que seas misericordioso en ese juicio que les espera. Tú puedes, Señor, con tu amor y con nuestra oración, librar almas y llevarla a tu gloria. Padre, danos el conocimiento necesario para seguir adelante en esta vida. Ayúdanos a vencer con tu poder los problemas que vamos a tener que enfrentar que tú bien conoces. Te necesito, Padre Santo, que me acompañes durante todo el día y cada uno de mis días y que nunca me abandones, pues solo no puedo seguir porque tú eres quien me da la fuerza. Permíteme que recobre mis fuerzas perdidas por el cansancio. Dame consuelo cuando me siento triste. Te ruego me transmitas tu amor, tu salud, tu fuerza interior y no permitas que decaiga ante las situaciones negativas que hoy pueda tener ni las que puedan tener mis seres queridos. Estamos en tus manos, Señor, llenos por sendas de felicidad, de alegría y de prosperidad. Encuentro en ti el consuelo para salir de mis problemas. Tú puedes ayudarme. Quiero alabarte con todas las fuerzas de mi vida y proclamar tu grandeza y decirle al mundo acerca de ti y de tu poder. Te ruego, mi Dios, que permita sanar todas las heridas de mi corazón, las de mi alma, esas que me ha dejado el pasado. Ayúdame a comprender que para cicatrizar esas heridas, debo perdonar. Dame tú la alegría de poder perdonar sin rencor, que pueda recuperar mi tranquilidad, mi paz y mi serenidad. Hazme humilde, Señor, para aceptar con amor y cariño las cosas que me tocan que no me gustan. Dame humildad para aceptar el amor de los que me ofrecen su ayuda. Ayúdame a dejar mi orgullo y egoísmo para corresponder al amor de mis hermanos al que tú nos invitas. Ayúdame para que otros vean en mí tu presencia, que se puedan llenar de bendiciones con mis palabras y mis acciones inspiradas en tu palabra y en tu voluntad. Dame la capacidad, Dios, de poder retomar la paz en mi vida. Dame, Señor, la guía para salir de los problemas difíciles. Tú los conoces. Ayúdame a poder ayudar a otros a ser instrumento de tu paz, a que las personas puedan encontrar su felicidad. Quiero ser un medio para que otros se encuentren en la dicha de sentir tu presencia, de sentir tu mano poderosa. Yo me entrego a ti del todo. Te entrego mis sentidos. Te entrego mi lengua, mis oídos, mis labios. Te entrego, Señor, mi sentir para que me ayudes a escuchar, para que me ayudes a hablar, para que hoy mis acciones hablen de tu maravillas. Te damos gracias, Señor, por todo cuanto nos das. Gracias por otorgarnos la fuerza para colaborar y bendecir a otros con lo que nosotros hemos logrado. Gracias por todo lo que me has enseñado, que lo pueda compartir con amor. Ayúdame a comunicarme con los demás. Quiero ser presencia tuya para todos. Quiero ser, Señor, portador de tu verdad. Quiero ser compasivo con mis hermanos como tú lo eres conmigo. Quiero que mi corazón abandone todo sentimiento de rencor. Que abandone, Señor, la ira y los deseos de venganza. Lléname de tu amor. Señor, que abandone el resentimiento para que así pueda llenarme de tu misericordia, pueda llenarme de tu gracia, de tu amor, de tu gloria, de tus dones sagrados. Ya no quiero ser igual. Te ruego, transfórmame, renuévame. Te pido, Señor, que en este día muestre el nuevo que tú has hecho en mí, esa vida nueva que tú estás obrando en mí. Gracias porque en este día tengo la oportunidad para seguir creciendo de tu mano y te agradezco porque no me abandonas a pesar de todos los errores que cometo, a pesar de mi desamor y de mi indiferencia contigo. Me entrego totalmente a ti. Quiero permanecer a tu lado. Toma mi mano. Guíame hoy. Condúceme por los caminos que llevan a la paz y a la verdad. Gracias porque me acompañas siempre. Acompáñame hoy también a lo largo de este día. Ayúdame, Señor, a hacer bendición para mis hermanos con todos los que me encuentren. Siempre quiero estar contigo. Te doy gracias porque creo que me amas y porque me bendices cada día. Gracias, Señor, quiero darte por estos momentos en los que junto a ti mi alma se llena de alegría. Hoy, en esta nueva mañana, me das las fuerzas para abrazar a aquel que quizás no he abrazado en tiempo, para llamar a aquel con el que estoy enojado, para pedir perdón a mi ser amado por lo duro de mis palabras, para abrazar a mis seres queridos y decirle cuánto les amo ahora que los tengo vivos. Permíteme, Señor, demostrar el amor. Llena nuestros hogares de esa paz divina, esa paz llena de gloria. Llena, Señor, nuestras vidas con tu presencia. Acompáñanos cada instante. Y cuando sintamos perder las fuerzas y cuando sintamos que el miedo nos acecha, hazte presente. Que tu Espíritu Santo esté en esos momentos que podamos invocarlo a cada instante. Que tu fuerza nos levante. Que tu brazo poderoso nos defienda. Envía a tus ángeles que nos guarden en nuestros caminos. Y bendícenos. Bendice a los míos. Bendice mis planes. Bendice mi día y mi relación contigo, que con amor recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a ti. Aleluya, Señor. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya, Señor.